Dispara. ¿Dispada? ¿Qué esperas? ¡Vamos! ¡Dispara! ¡La pistola es de juguete, Matito! ¡Ay, no! ¡No, déjalo! ¡No, no! ¡Fuera, muérenme! ¡Afuera! ¿Estás bien? ¿Se fundieron, ah? Voy a llamar a la policía. Les voy a decir que han intentado matarme y que han secuestrado al niño. ¿Ya? ¡No, no! ¡No, cuidado! ¡Ya, Matito! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay! ¡Pica, pica! ¡Ya, por favor! Los fascículos que vienen en el periódico de verdad son lo máximo. Yo creo que en mi otra vida fui la que fabricó a Frankenstein porque con un clip puedo hacer una trepanación craneana. ¡Ay, ahijada, por Dios! ¡Cierra la boca! ¡Ay, churro! Tenemos que ir a la policía a denunciar a ese par de infelices. No vaya a ser que quieran venir a vengarse. Yo creo que, jefa. Ese par de cobardes no van a venir. Lo que hicimos está perfecto. Créame. Sí, está. Churro, ¿estás seguro de querer quedarte con ese muchachito? Mira que si te sale caprichoso o mal creadito después no vas a poder devolverlo. ¿A mil por ciento seguro? Que me lo quiero quedar. Pero usted tenía razón. ¿Cómo vamos a hacer con los papeles de la adopción? ¡Ay, pero eso es súper fácil, Ivanchito! Mi amiga Yasuri Yasuri Yamilé tiene su imprenta y puede hacer todo tipo de papeles que uno le pida. Partida de nacimiento, DNI, diploma de primer puesto hasta certificado de maestría en la NASA. Lo que quieras. Miska, ¿me estás sugiriendo que falsifiquemos los papeles de la adopción? ¡Ay, Ivanchito! No me lo digas con esa carita y esos ojitos que me muero de la ternurita. Mira, tienes dos opciones. O adoptamos al chiquitín con la ayuda de mi amiga Yasuri Yasuri Yamilé o dejamos al mudito en el orfelinato porque ni aunque seas el último hombre en este mundo te lo van a dar en adopción. Bueno, si me lo pones así, mañana mismo llamo a tu amiga Yasuri Yasuri Yamilé. ¡Ey, campeón! Tu compadre quería verte, Iván. Le pusimos ropa limpia pero no quería quitarse sus zapatos. Aquí le traigo el encargo que me sugirió. Está bien, hermano. Gracias. De nada. ¡Qué guay! ¡Qué guay! Ha, 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 ha. ¡Hee! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba! ¡Ahí! ¡Uh! ¡Uh! ¡Bien! ¿Bien? ¡Huele, huele! ¡Huele, huele! ¡Huele, al fin! ¡Apúrate, churro, antes que se arrepienta! ¡Churro! Vamos a ponerte el primer zapatín ¡Ay, qué lindo! ¡Huele! ¡Ah! 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 Está bien. La guardaremos. ¿Eh? ¿Eh? Es... ...todo bien. ¡Ah! Está bien. ¡La guardaremos! ¿Eh? Ah! ¡Ah! 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 Madre, tú que iluminas mi camino con tu mirada Y me das tu corazón cada mañana porque me amaste mucho antes de nacer Siempre recuerdo que de niño me abrigabas y no dormías en la noche, solo me cuidabas Es increíble todo lo que haces por mí Amor de madre que se lleva en el alma y en el corazón Con un abrazo, una caricia me das vida, me das fuerza En las malas y en las buenas, siempre junto a mi mamá Son las cartas de recomendación de mis antiguos jefes y también el certificado de estudios del diplomado de finanzas que estoy siguiendo Sus referencias son extraordinarias Pero has cambiado mucho de trabajo en los últimos dos años Yo estoy hecha para cosas importantes señora Bermúdez No para cuadrar cajas chicas ni programar cheques Mire, yo sé que la situación está difícil y que el trabajo escasea Pero cuando veo una mejor oferta la tomo Yo quiero seguir una línea de carrera, quiero subir, quiero evolucionar Entiendo perfectamente querida Es muy feo que a una no le den el lugar que se merece Yo quiero crecer Y déjeme decirle que le prometo darle todo mi tiempo y dedicación para ayudarle a pasar por estos momentos difíciles Aunque bueno, sé que no lo va a necesitar porque usted es una mujer muy fuerte No vas a ganar el puesto doblándome Yo solo le digo la verdad Yo he leído sobre usted y sobre lo que ha logrado Y déjeme decirle que cuando me llamó el señor Peregrini Diciéndome que necesitaba una secretaria y asistenta personal Inmediatamente me di cuenta que era la oportunidad que yo merecía Mire, deme solo un mes Un mes para demostrarle que yo soy la persona de confianza que usted necesita Me gusta mucho tu discurso de delegación al trabajo Claro Pero han pasado ya muchas personas por aquí y han sido una decepción tras otra ¿Qué va a pasar cuando tu esposo, tu conviviente, tu marinovio quiera tener hijos? Mi novio murió Y no tengo familia Y la verdad es que no me interesa amarrarme a ningún hombre A mí solo me interesa el trabajo y el dinero El amor es algo... Es algo muy indefinido Es algo gaseoso En cambio el dinero es concreto, es directo, es real Haga la prueba Deme una semana Es muy temprano porque nos han citado Sí, tienes razón, te extraño Sí, pero... Un segundo, por favor Pasa Eh, Carolina Tú eres amiga de María Eduarda, ¿sabes para qué nos han citado? No No, no tengo idea Estoy tan sorprendida como tú Bueno, como todos, ¿no? Qué raro Quizás María Eduarda esté tan... Afectada por el dolor Que ha decidido que alguno de nosotros pueda tomar la cabeza del holding Me imagino que querrá estar sola, irse de viaje Estar más tiempo con las niñas, ¿no? Filetapia, mi nueva asistente Mucho gusto Mucho gusto Hola Mucho gusto Pasa Eduardo, acabamos de que todo... Te agradeceré que convoquen a junta de directorio mañana al mediodía Me voy a quedar al mando del juego ¿Estás segura? Porque puedes tomarte un poco más de tiempo y así... Lo he pensado y la única conclusión a la que puedo llegar es a que yo debo seguir capitaneando este barro Es lo que Esteban habría querido Pero no estoy sola, necesito a los mejores a mi lado y los tengo en ustedes Pero me hace falta una pieza fundamental Carolina ¿Aceptarías la vicepresidencia del holding? ¿Carolina? Carolina es una alta ejecutiva y todos reconocemos su trabajo, pero... De ahí a la vicepresidencia... Me llero, no es momento para mis esquindades Carolina está altamente capacitada para ocupar ese cargo ¿Aceptas, querida? Y ahora que tienen la información, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Cuál es el procedimiento a seguir? ¿Qué hacen? Su hijo ya ha sido reportado como desaparecido Enviaremos un boletín a todas las comisarías del país para cruzar información de los niños encontrados que tengan las características del suyo Ya lo reporté desaparecido en Tarma y me dijeron exactamente lo mismo ¿Ya lo ha hecho? Entonces no había necesidad de que viniese Si no le han informado nada es que no hay ninguna noticia Tiene que tener paciencia y esperar Oye, es que yo no puedo esperar Yo necesito información, necesito ayuda Estoy hace 10 horas yendo de un lugar para otro y todos me pelotean De una comisaría a otra, en las iglesias, en los hospitales Ya solo falta que me manden al manicomio como si estuviera loca Tiene que tener paciencia, la policía está haciendo todo lo que puede Venga un momento, por favor Miren, esos son todos los niños desaparecidos ¿Todos estos? Algunos fueron secuestrados por sus propios padres que están en medio de una guerra de divorcio Otros se fueron a provincia en un bus y jamás llegaron a su destino Y algunos simplemente salieron a comprar con su mamá al mercado y desaparecieron Usted no sabe el dolor inmenso que es separarse de un hijo Siento como si me faltara una parte Como si mi vida no estuviera completa Siento como si me hubieran robado un pedazo de mi alma No, no sé lo que se siente señora Clara Y perdóneme que le diga, pero tampoco me gustaría sentirlo En la mañana me confirmaron que tengo cuatro semanas de embarazo Esto es una muy buena noticia La felicito y le deseo lo mejor A usted y al padre ¿Él es también policía? No, no, es profesor Y está feliz Pero también aterrado ¿Sabe qué? De verdad quiero ayudarla Pero tiene que tener paciencia No por mí, sino por usted y por sus hijos Vaya a su casa y descanse un poco No, 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 teniente, no puedo Todavía tengo que ir a un par de sitios Por favor Cualquier información, por más chiquitita que sea Hágamela saber Llámeme a cualquier hora del día Está bien Lo haré, ¿sí? Gracias Pero estese tranquila, ¿ya? Carolina, querida Que me miras como si te hubiera mandado a la silla eléctrica No quiero presionarte Pero Esta es una oportunidad que Difícilmente encontrarás en otra empresa O en otra vida, inclusive La vicepresidencia de un holding Antes de los 40 años Es una oportunidad por la que cualquier ejecutivo Mataría ¿Sí o no, señor? Sí, sí Es verdad Es una oportunidad por la cual Cualquiera asesinaría María Eduarda De verdad, gracias Pero no creo que pueda aceptar esta propuesta Sueldo se incrementaría en un 25% Gracias En serio, pero De verdad, no creo Dirías el 1% de todas las secciones del holding ¿El 1%? ¿El 1%? Es una locura María Eduarda, creo que debemos pensar con la cabeza fría ¿Sí? Mamiro Acabas de perder una excelente oportunidad para quedarte callado Yo creo que...